Esmalte acrílico al agua Con amarillo pintando nuestro zapallo Lo que les quería decir es que los esmaltes se pueden mezclar entre sí Y podemos aplicarlos sobre cualquier superficie También no hay que agitar el envase, hay que mezclarlos con un palito Ya que la pigmentación se asienta Vamos aplicando así con amarillo Y ahora vamos a tomar otro color Que es un naranja Donde vamos a ir creando los colores de este zapallo Este zapallo tiene la función de que podemos poner nosotros la esponja que tenemos en nuestra cocina Los esmaltes acrílicos de Eterna se pueden mezclar entre sí Aquí tenemos un color incoloro también que lo podemos aplicar si queremos para que tenga un poco más de brillo Pero de por sí tiene brillo solo Tenemos otro tono con amarillo y rojo donde vamos creando Ustedes vieron que los zapallos tienen distintos tonos en sí Y van teniendo su sombra Vamos a aplicar todo entero el amarillo para que ustedes puedan apreciar mejor la beta En este zapallo así Tratamos de que quede bien bien cubierta la superficie Toda entera trabajada Y ahora vamos a pasar a un segundo paso O sea, cuando yo ya tengo toda la superficie pintada completa Vamos a trabajar en un segundo paso Lo dejo a este y tomo este Este está totalmente amarillo Voy a hacerle otro tipo de vetas Que también le puedo hacer con verde Y el marrón va a ser para aplicar sobre el tronquito Acá tenemos que podemos trabajar con distintas vetas Y vamos esfumando un color con el otro Tomamos el amarillo y empezamos a esfumar Vamos a tomar un poco más de amarillo Hay que tener en cuenta que el yojo es un color que cubre bastante Después, con otro pincel Tomamos un poquito de verde Y empezamos a pintar nuestro tronquito Ahí Y enfumamos hacia el zapallo Vamos cubriendo todo Hay que tener en cuenta que estoy usando este material Sobre todo Para lugares donde tiene mucho uso Es un esmalte Ustedes ven Yo empiezo a extender el esmalte Y se va corriendo Y voy creando la pintura de mi zapallo Voy haciendo el dibujo Voy a tomar verde Y mallón Y voy a pintar Todo El tronco del zapallo Para poder Cubrirlo completo Hay veces que dejamos secar Y aparecen unas pintitas blancas Hay que tener en cuenta que tenemos que dar una segunda mano Y vamos extendiendo la pintura Hacemos toda la veta Vamos a ir cogiendo así Y una vez que tenemos Todo nuestro zapallo Ya pintado Y cubierto Lo vamos a dejar secar Muy bien Y vamos a aplicar Goma laca incolora Esto es para darle Una terminación Ya que Lo vamos a tener En nuestra cocina Que es para poner la esponja De lavar los platos Y esto Tiene mucho uso Entonces Aplicamos la goma laca Extendemos muy bien Y dejamos secar Espero que les haya gustado Y nuestro zapallo Ya quedó listo Para ser usado Gracias Gracias